Marvel Midnight Suns, que te puedo decir acerca de este mismo juego, la verdad era un juego del cual yo no esperaba mucho para hacerte sincero, pero bueno después de más de 55 horas, creo que ya estoy listo para traerte una review acerca de este mismo título para que veas si es lo que tu esperas y lo más importante, si es un juego que vale la pena para ti o mejor dejarlo pasar, entonces si quieres entrar sobre esto y un poco más, quédate pendiente. Bonzo, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, si no, un nuevo video donde bueno te traigo una review sin spoilers acerca de Marvel Midnight Suns, ahora como tu sabes Marvel Midnight Suns es este nuevo juego de Marvel que bueno todos estábamos esperando, bueno la mayor parte yo creo que estábamos esperando y queríamos ver un poco más cerca de este mismo título, pero las primeras impresiones que nos habíamos visto acerca de este mismo, viendo que era un juego por sistema de cartas y parecido, creo que a muchos los echó para atrás cerca de este mismo título y estábamos un poco escépticos acerca de lo que podía ser este mismo título, por lo mismo que también este mismo juego se retrasó varias veces, pues muchos no tenían una muy buena espina acerca de lo que podía pasar con Midnight Suns. Ahora, finalmente el juego ya ha salido y me he tardado un rato en traerte esta misma review por el simple hecho como te digo de que el juego es extremadamente largo, yo ya llevo más de 55 horas dentro de este mismo juego y hay personas que han logrado tranquilamente llegar a más de 100 horas con todo el contenido que tiene este juego. Entonces te puedo decir desde ahorita que si tú eres una persona que le encanta tener juegos que son extremadamente largos, en donde vas a poder exprimir todo el contenido que te da, creo que Midnight Suns es el juego para ti. Ahora también, si tú eres un fan de Marvel y parecido, yo creo que este juego te va a encantar porque toma ciertas partes de los cómics y toda la historia de los Midnight Suns y la incorpora muy muy bien en esta increíble experiencia. Ahora, ¿qué te vas a enfrentar en Marvel Midnight Suns? Marvel Midnight Suns es un juego en que yo lo denomino como un RPG táctico, es un RPG táctico pero con cartas, ahora ¿qué me refiero con todo esto? Tú vas a tener 3 personajes dentro del campo de batalla, los cuales tú los vas a poder utilizar mediante un sistema de cartas. Ahora, no te lo voy a mentir, este sistema de cartas al principio sí puede ser un poco complicado de entender por todas las mecánicas que tiene y también porque cada personaje funciona de una forma completamente diferente. Es lo que me encanta de este mismo juego, que en cuanto vas avanzando y vas consiguiendo más personajes, o bueno, vas mejorando las habilidades de tus personajes, vas consiguiendo nuevos poderes y más, cambia radicalmente todo lo que puedas hacer en el campo de batalla. En sí, te da mucha personalización este mismo juego, donde tú puedes ir perfectamente sobre cómo tú quieres jugar y también sobre cómo te tienes que enfrentar a los diferentes retos que tenemos dentro de este mismo juego. Por eso te digo que es un juego que la verdad vale muchísimo la pena. Ahora, un punto que me ha gustado mucho acerca de los JRPGs, o bueno, toda esta parte de juegos que tienen esta misma esencia, es que han tomado cosas buenas que han servido en otras franquillas como los Persona y Parecido con el sistema de afinidad que puedes tener con cada uno de los personajes. En este mismo juego de igual forma lo tenemos y ayuda mucho que tú vayas creciendo poco a poco a poco la afinidad con cada uno de los personajes que tenemos alrededor de nuestra base, por así decirlo. Eso te va a ayudar a que estos personajes tengan mejores combos, que puedan desenvolverse mucho mejor en el campo de batalla y tener una mejor sinergia con todo lo que tiene que ver. Créeme que es una gran diferencia tener personajes con gran afinidad a los que tienen muy poca. Poco a poco tú vas a ir creciendo esto poco a poco a poco dentro del juego y también siempre vas a tener que decir qué acciones hacer cuando tú termines una misión. Ser una parte de entrenamiento, entrenar con cierto tipo de enemigos, entrenar con un héroe para subir un poco su habilidad y parecido. Créeme que hay un sinfín de cosas que se hacen en este mismo juego y me encanta que no solo se basa en que tú solo vayas a las misiones y estés pasando poco a poco la historia y pasando las misiones secundarias, sino que también te invita a que estés en la zona de la base haciendo muchísimo contenido dentro de esa misma base para sacar información interesante acerca del lore que rodea a todos y cada uno de estos personajes, también con cosas que te van a ayudar a mejorar a tu personaje y también esta parte de afinidad que puede hacer que conectes muchos más con diferentes personajes que la verdad me gusta esta parte de Midnight Suns que son personajes que no son tan conocidos o representativos del universo de Marvel, sino que son héroes por así decirlo un poco abajo de los ya que tenemos conocidos por todo el universo cinematográfico y parecido que créeme que te va a ayudar muchísimo a que los conozcas mucho más y que le des la oportunidad de que sepas perfectamente que son héroes que valen mucho la pena que los conozcas. Ahora, así como te digo que hay cosas buenas, también hay partes malas dentro de este mismo juego. La parte mala que yo más le puedo encontrar a Midnight Suns es que tardas un poco en ya entrar a full dentro del juego. Las primeras horas créeme que son un poco pesadas porque estás tutorial tras tutorial tras tutorial tras tutorial en donde tratan de explicar todas y cada una de las mecánicas que tienes dentro del juego y también en lo que te vas acostumbrando dentro del combate. La verdad yo creo que sí puede ser un tema que pueda hacer que las personas choquen un poco con este mismo juego porque créeme, hay muchas cosas que aprender acerca de este mismo y como te digo, cada personaje tiene un estilo de combate diferente las habilidades tienen diferentes movimientos y bueno, poco a poco tienes que acostumbrarte a todo el mundo que te ofrece este mismo juego. Pero una vez que tú ya entiendes perfectamente cómo funciona este mismo créeme que es una aventura muy, muy, muy buena. Ahora, otra parte que me encantó, los trajes. Y los trajes dentro de este mismo juego tienen una gran importancia porque tú puedes conseguir diferentes aspectos para todos y cada uno de tus héroes. Hay dos formas de conseguir estos aspectos. Uno es comprándolos mediante una tienda que tenemos dentro del juego y otro es consiguiéndolos mediante de forma gratuita al hacer diferentes misiones o consiguiendo una monedita que tenemos dentro del juego que es gratuita con la cual tú puedes comprar diferentes trajes. Créeme que esta es una parte muy, muy buena porque puedes tener diferentes aspectos de tus mismos personajes y con ello sacarles un gran provecho. Lo mejor de todo esto es que los aspectos únicamente son para un skin. No van a afectar a los stats del juego ni nada por lo cual tú puedes decir perfectamente cuál queda mejor para ti y en qué gastar este mismo ya que bueno, este mismo no va a tener un efecto para ser un personaje ultra roto dentro de este mismo tan solo por comprar un traje. Y ya por último, yo creo que una de las partes que más vas a disfrutar son las peleas de jefes dentro de este mismo juego. Créeme que cada pelea es algo increíble. Lo mejor de todo es que vas a poder ver tanto héroes y villanos transformados por Lilith por lo cual te puedes imaginar que vas a tener batallas muy, muy interesantes dentro de Midnight Suns y también ver cómo la historia tiene un giro que te va a gustar mucho. Créeme que vale muchísimo la pena. Como te digo, Marvel Midnight Suns para mí fue esta gran sorpresa que tuve en el 2022 y sin lugar a dudas me encantó tener esta sorpresa y que le he dedicado tantas horas a este mismo juego. Créeme que es raro hoy en día tener un juego que le haya dedicado tanto tiempo y que me tenga, por así decirlo, un poco adicto a todo lo que tiene que ver el sistema de combate. Créeme que al final se vuelve algo buenísimo. La historia es muy, muy buena. Y también que puedas jugar con diferentes héroes. Los puedas ir mejorando y puedas ir teniendo diferentes builds con ellos. Diferentes combinaciones de equipo y más. Creo que vale muchísimo la pena que lo pruebes y le des la oportunidad que merece a este mismo título. Ahora, ¿cuál puede ser la recomendación del tío Saga? Si eres un ultra fan de Marvel y parecido, te recomiendo que sí obtengas este juego ya, ya, ya. También si eres una persona que le encantan los JRPG por turnos o los JRPG tácticos, Marvel Midnight Suns es el juego que tú necesitas. Ahora, ya va a depender de ti si lo quieres adquirir en el precio completo que se encuentra dentro de este mismo o, bueno, esperar alguna oferta para obtener este mismo juego. Pero créeme que con cualquiera de las dos opciones que tú tomes vas a disfrutar muchísimo este juego y, bueno, ya te diste cuenta, son más de 100 horas de contenido lo que vas a poder tener con este mismo título. Pero bueno, al final, ponme ahí abajito en los comentarios qué te pareció esta review acerca de Marvel Midnight Suns. Si crees que es un juego que vale muchísimo la pena que la gente lo vea, que la gente lo pueda probar y un poco más. Quiero lerte y escucharte, ponlo ahí abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre, el tío Saga ante las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú tienes sobre Marvel Midnight Suns y otros juegos dentro del canal que, bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch, donde, bueno, lo estamos pasando muy, muy bien. Estamos jugando varias series, por lo cual, te quieres pasar un día, pasar un muy buen rato y un poco más. Recuerda que el link de mis dos canales lo tienes ahí abajito en la descripción o, bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío Sagiña a seguir creciendo. O sea, allá abajito, la hacen el botón de suscribir, las like en el video y, bueno, me comentas, me comentas qué te pareció todo lo que te hablé hoy acerca de Midnight Suns. Sin nada más que decirte gracias mucho por ver este video y, bueno, te veo en el próximo. ¡VAMONOS! ¡VAMONOS!